NADA EN EL PLATO POR GUS Hola amigos, bienvenidos a NADA EN EL PLATO POR GUS Hoy vamos a cocinar unas pechugas al queso azul La verdad es que están muy ricas, muy fáciles de hacer Y aquí están los ingredientes Ya he adelantado pasos Lo primero, nuestros filetitos de pollo Que son 500 gramos Lo que he hecho ha sido en una sartén Lo he hecho aquí antes primero He echado un poquito de aceite Y los he dorado como estáis viendo Un poquito esos a gustos Tampoco lo chamusquéis mucho porque luego van a ir al horno Que sea vuelta y vuelta Una vez que los tengáis, pues los dejáis aquí reservados Siguiente, una cebolla Lo que he hecho ha sido Una cebolla roja La hay que cortar en cachitos Y como sabéis que a mi no me va a encontrarme la cebolla Sin embargo, triturada Si me gusta, que he hecho Le he metido en la trituradora Le he metido un poquito de aceite Que es lo que tiene así Para que se pueda Vamos, se pueda destruir mejor Vamos, se pueda triturar mejor Y le he agregado Una pizquina de aceite Y lo que estoy haciendo es dorándolo un poquito Ya está doradito Así que ese paso ya lo tenemos adelantado Vamos a que se vaya haciendo poco a poco Luego Queso azul Eso ya es el queso azul que vosotros queráis De queso azul hay 100 gramos Bechamel Utilizo 500 gramos La podéis comprar hecha La podéis hacer vosotros Eso ya como queráis Aquí hay 500 gramos Y la tengo ya en esta trituradora Para triturarlo con el queso azul Este quesita de azul Pues lo que vamos a hacer es cortarlo Literalmente así Lo vamos a añadir Y ahora lo trituraré ¿Vale? La mano la tengo bien limpita Y esas cosas Ya sabéis que os lo digo Eso ahora lo empujaré con una cucharita Voy a aprovechar ya Que estoy haciéndolo con la misma Puesto que esto se va a mezclar todo Y esto todo lo voy a triturar Le hago por aquí Este plato fuera Aquí hay 200 gramos de salteado De 260 gramos De salteado de setas Vas a decir Gustavo que Puedo hacerlo con champiñón Lo podéis hacer con champiñón Yo Lo que pasa es que me gusta más Encontrarme este revuelto De setas cultivadas Que vea Que aquí te puedes encontrar El portobello Las setas El champiñón Son las dos variedades que hay Y estos son 500 gramos Una lata de maíz 140 gramos Un poquito de queso De cuatro quesos Esto para el final Y un poquito de pimienta Que le vamos a echar Esto Ya lo tenemos calentito Vamos a Que se nos Haga un poquito Las setas El revuelto este que tenemos De setas Lo removéis muy bien Y Que se nos salgan las setas Ya he triturado todo muy bien Mirad como acabo Como ha quedado Vale Ya ha quedado Torquesito triturado Podéis echar más cantidad de queso No os preocupéis Que el queso sea más fuerte Porque Se va a ir suavizando Vale Según con el champiñón La mezcla de sabores Pues eso se va a suavizar Una cucharada sopera De pimienta Vale Lo remuevo muy bien También lo podía ver triturado Pero prefiero Hacerlo así Mejor Vale Ahora Echamos el maíz Vamos a remover Esto Hay que preparar Ahora Un Un Bolte O sea Un recipiente Acto para horno Porque va a ir al horno Lo mezclamos muy bien Lo voy a decir Gustavo ¿Por qué no has calentado el maíz? Porque el maíz Ya está cocido Se va a hacer enseguida Y prefiero que coja El gusto Del bechamel Vamos a echar La mezcla Del bechamel Lo que hemos hecho Mira que bien triturado Ha quedado todo Y esto Lo veremos todo muy bien Que no quede nada Ahí Y una vez que Lo tengo Casi me pringo Lo remuevo muy bien Y me voy a preparar Lo voy a calentar un poquito Una vez que lo tengo ya así He echado En un recipiente Como os he dicho Para el horno ¿Vale? No me ha quedado muy bien triturado Lo que es la bechamel Pero no hay problema Porque va al horno Ese poquito de queso Pero No hay problema Porque se va a derretir Y va a quedar de maravilla Nuestro pollito Que ya le teníamos Lo que hacemos es Colocarlo Ahí Que va a dormir El ratito Que le vamos a meter en el horno Lo vamos a ir colocando Una vez que tenéis todo colocado El juguito que ha soltado Nuestro pollito Lo vamos a echar ¿Vale? Y lo que vamos a hacer Es ahora ya sí Directamente coger Como vamos a utilizar Todo Directamente es Echarlo a cubrir Como si no hubiese un mañana Cubrimos todo Una vez que has cubierto todo Pues ya directamente Lo que es Es taparlo muy bien Que quede tapadito Esto lo podéis hacer Si queréis Con un pollo entero Directamente lo quitáis Los huesos Quitáis todo Y también es una idea Que os doy Que podemos utilizarlo Con el pollo entero Así Yo directamente Lo quería hacer En estos filetitos Que de rollo más fino Y hacerlo de esta manera Pero vosotros Si queréis hacerlo Con un pollo entero También se hace esta mezcla Y sería Pues hacer un poco Un poco El pollo vuelta y vuelta Y echarlo Ahora Igual que unas patatas Podemos añadir unas patatas También Como acompañante Y hacerlo El horno Lo tengo caliente A 200 grados Y le vamos a meter Esto exactamente Pues unos 5 o 10 minutos Hasta que esté Este doradito Porque vamos a hacer Es esto Cubrirlo Bien de queso Sabéis que me encanta El queso Para como Me sacan unas palomitas De queso Y ya lo que me faltaba Lo de las palomitas Lo digo porque En TikTok Que he probado Unas palomitas De queso Y madre mía Como están esas palomitas No es que haga publicidad Pero es que me encanta Sinceramente Y por esto Esta variedad De 4 quesos Pues le va a aportar Y yo creo que ya Ya ha salido del horno Mirad que pintaza tiene A ver Lo único malo que tiene Es que tenéis que cortar A ojo Por eso Cuando coloquéis las pechuguitas Colocadla más o menos Para que vosotros Sapáis Como hay que hacer el corte Yo lo he hecho muy bien Y aquí sé que Me he llevado chicha Pues lo vais cortando En sus cuadraditos Para que Para emplatarlo Así voy a quitar esto Que está la cocina Recién hecho Voy con prisas Y mirad Yo ya lo tengo hecho Mirad que costra Me ha quedado Vale Ese quesito Como se ha derretido Y mirad quien está debajo La pechuguita Y esta Esta Salsita Esta cremita Que me ha quedado La verdad es que está brutal Y Dios Que pasada Lo dicho Compartirlo con vuestros seres queridos Con vuestros amigos Es que me he pasado De cacho grande Pero es que Sinceramente Esto está brutal Buf Me he venido arriba Va por vosotros Me llevo Me quiero llevar de todo Porque está Nunca había comido tanto Megalodon XXL Va por vosotros Sinceramente Está brutal Es una mezcla de sabor O sea La salsita esta Que hay lo que quiere Si queda algo de salsa Mezclarlo con lo que quede Porque no va a quedar nada Esto está ¿Sabéis que me pide ahora mismo? Mojarlo en pan No tengo pan Y esto me da una rabia Está riquísimo Está muy bueno Todo O sea Todo el conjunto Está riquísimo La bechamel Ha quedado brutal No sale muy fuerte Sabe a queso Bueno Sabe a quesos Y está Que es una pasada Y esta vez Espero No liarla con el vídeo Y muchas gracias Por las muestras de apoyo De toda la gente Que ha estado viéndose El vídeo pasado Porque sinceramente Cometí algún fallo Y es de agradecer Que no me habéis dejado Así que Desde aquí Muchas gracias de corazón Y ya sabéis Que no cobro nada Y os lo agradezco Hasta luego amigos Adiós Y ya sabéis